¡Hey! ¿Qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Antes que nada gente, les recuerdo que si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal, así me brindan su apoyo. Ustedes saben que, tanto dando like como comentando, me ayudan muchísimo, enormemente, y les voy a estar eternamente agradecidos. También les recuerdo que estoy en directo todos los días a partir de las 6 de la tarde hora argentina. Les dejo el link en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Todo esto tengo que cerrar. Tuki, 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 tuki. Y abajo también tengo que cerrar para que encuentren el lugar. Yo creo que antes de irme a explorar, creo que voy a priorizar. El tema que me preocupa muchísimo es la comida. La verdad que en ese sentido este juego es muy diferente al Project Zomoy. El Project Zomoy es más humilde con el tema de la comida. Te dan a borbotones la comida. Acá no es tan así. Acá definitivamente no es así. Bueno, a ver. Mira, sabía, sabía que estaba el oso. Bueno, al oso lo puedo matar porque... Ah, no, pero... ¿Qué armas tengo? Quiero ver con qué cuento primero. ¿Y el hierro? Ah, acá está. Bueno, a ver. El pico voy a dejar. Voy a dejar esto, 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 esto. Sí, bueno, pero en esta dificultad, machote, es un problema. Encima con esta arma que es re lenta de cargar. ¿Dónde está? ¿Qué? 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 No lo voy a poder matar. No lo voy a poder matar, no tenés chance. No, 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 no. No lo voy a poder matar. No lo voy a poder matar. Ahí viene. Mierda. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Vamos, siga haciendo flecha Siga haciendo flecha Obviamente que matarlo Es un bombazo, ¿no? Matar ese oso es un golazo Porque voy a tener bastante carne Pero también va a ser todo un desafío Matarlo Mirá donde está el basura No sé qué hacer Tengo miedo Ahí está No sé qué hacer Moriste la puta que te parió No saltes Por Dios Si llega a buggear y subir Me muero Bueno, literalmente me voy a morir Bien, ahí Toda la jeta Ay, Dios Moriste No sé, como 50 flechas le tiró ya Y sin contar Las 11 balas de munición Bueno Y las que re también Y no se ha muerto No se ha muerto Se la paso por los huevos No se ha muerto Creo que tengo para hacer molotov Pero creo que tengo para hacer una sola Tengo No, podría ser dos Pero creo que no tengo Vasos No tengo combustible Me pide 300 de combustible Decime que es un bug ¿Cuánto de vida puede tener este animal? ¿Y eso que este es un oso común? ¿Qué va a ser cuando venga un oso zombie? Sería la versión Terrestre del Reaper Me queda una flecha ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Con la última! ¡Dios! ¡Dios! ¡Con la última! Es de no creer Casi 100 flechas Y 11 balas ¿Qué es esto? O sea, se me fue toda la mañana Y casi toda la tarde Peleando con ese oso Fabuloso Pero bueno Ahora vamos a tener comida Para una temporada Y lo bueno es que ahora Tengo la olla Y me puedo hacer Unos buenos huevardos Esta es la comida suprema Voy a comer como debe ser Huevos con tocino 3 Y A dame Mira, tengo más carne Me voy a hacer todo lo que es carne al grill Bien potente Y dame Me voy a hacer Unos tés De vara de oro Que eso para la Bicendría Viene muy bien Headshots O sea que estamos Agarremos algodón Y nos empecemos a curar con Bueno, aunque sea Retazos de tela Telarda Telarda Y ahora perdí Donde estaba El El hierro que estaba picando Donde era Estoy pensando Que no me va a ser suficiente Esa defensa Para la horda Voy a tener que buscar Otra forma O poner otro tipo De defensa Algo que me ayude Alguna placa O algo que Que tengan que romper Antes de llegar a mi Porque se la van a ventilar Se la van a ventilar Muy fácil Intelecto Ingeniería avanzada Manista Todavía no puedo Porque necesito Intelectual Nivel 4 Intelecto Lo tengo A nivel 1 Ay papá Factor de curación Metabolismo rápido Debes tener Metabolismo rápido Obtienes 1 de salud Cada 90 Segunda Curación natural En seriedad crítica Se curan A ver Me dan 1 punto de salud Por cada vez que Voy a tener que esperar Voy a ahorrar puntos Voy a ahorrar puntos No tiene sentido Voy a ahorrar puntos Esto Seguí haciendo 12 Me voy a hacer el hacha Y después del hacha Ya me hago el bat De béisbol Mientras tanto Me voy a Hacer más Para A ver Donde tengo la pala Así me pongo a hacer Más adoquines Ah no No tengo pala Cierto que morí Cierto que morí Ah no Si tengo pala Si tengo Si tengo Entonces guardemos Lo importante A ver Estoy pensando Que no tengo No tengo Hormigonera Porque con el hormigón Que tengo en casa Podría hacer Algunas piezas De hormigón Para mejorar Creo que Creo 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 Que hay un vendedor Cerca Y él Si tiene hormigón Podría ver Que onda Ahí Bueno Lo bueno Es que no me baja Mucho La estamina Claro Porque como Es de pala De piedra Ya voy a hacer Una de hierro Para que valga La pena Ya se rompió ¿Dónde está? Voy a parar En su momento Era bastante Pequeñito No sé Si será Necesario Hacerme un vehículo Mucho más grande Aparte de De la moto Tradicional No la mini moto Sino la moto grande Pero No sé Si sería necesario Hacerme Semejante moto Dame más 30 más Esto no lo voy a comer Esto lo voy a guardar Esto Paso más Silla Y Acá hay más adoquín Y creo que acá tengo más No Pero tengo más piedra Bien Uy un huevo de adoquín Genial 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 Muchísimos adoquines Dame el hierro Dame el cuero Acá cinta de embalar No tengo Ah Creo que no tengo cinta de embalar Una horda errante ¿Dónde están los otros? Ven Se quedan atorados Ahí Tengo que romper Eso también Vamos Mueran No Entró ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? No No ¿Por qué? ¿Por qué entraron? Bien, uno menos Vamos Yo no sé qué voy a hacer sinceramente a la hora Bien ¿En serio, macho? Tengo que romper urgentes ¡Y se va de vuelta un pelotudo! Por ahí han entrado ¡Vamos! 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 Ok, no se quiere morir Uy, ahora viene el ma Me está jodiendo Hay una gallina Pensaba que era uno que venía Rompe esto Bueno, este lo podré dejar Aunque cuando estén muy abajo Bueno, a ver Este lo vamos a poner Como este Creo que era Con este Sí Y ahora Tirar Perfecto Ahí ya no vamos a tener Ningún tipo de problema Porque van a tener que Primero romper una capa Y recién van a poder hacer la otra Así que Vamos a estar súper Súper bien Bueno, a ver Creo yo que ya está Obviamente falta mejorar Tengo que El segundo piso de arriba También ponerle Yo creo que acá después Sí lo que voy a hacer Es una plataforma saliente Como una jaula Y yo creo que esta vez Manía va a ser Muy difícil Muy, pero muy difícil Porque Con la dificultad Que nos estamos manejando Ahora Seguramente La vamos a pasar Muy mal Es lo más probable Que la pasen Muy, muy, muy mal Se supone que acá Está la ciudad Ay, Dios Un spider No 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 Ay, que Que grito más Masculino Hijo de perra Odio este bicho Ay, Dios Que cosa más Feda Miren lo que es eso Creo que el diseño Lo han sacado Si vieron Blade Eh Lo han sacado de ahí De Blade 2 El vampiro ese Que se le abría la cara Y succionaba Creo que lo han sacado De ahí el diseño El gordo ese Me destroza Tengo que tratar De matarlo ya Cierto 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 Que no me deja reparar Ahí está Ay, ¿en serio? ¿Van a venir todos ahora? No, no, no Sin resistencia Sin resistencia Bien No viene nadie Me dejan tranquilo Con el gordis Uh En toda la papada Que gordos asquerosos Mira el gordis Pero que loso ¿Qué le pasa? Encima se la fumó Gracias Ya era hora Que te mueras Dale Morite Por favor Gracias Quería saquear Esa ambulancia Y ahora no No me llega Con el tiempo Nice Igual Igual Un solo auto Mira Ya hay otro Pero ya no voy a llegar Me tenía Me tenía que haber tirado café Me traiced Paso No me ¿Y le dag요? Tiene que haber tirado Lo archí minuti No te Pra Más Mi Gracias.